Uno de los mayores milagros de la creación es la vida humana. Una de las mayores bendiciones es sentirnos llamados por Dios, hijos a imagen y semejanza de él. Criatura única e irrepetible. Su nombre será Juan, nos recuerda el santo evangelio de hoy. Hoy, criatura con un nombre llamado a contemplar, a dar gloria a Dios. Muchas veces las situaciones de pecado que nos acontecen, nos disminuyen, nuestra dignidad nos hacen sentirnos inferiores a los demás. Por eso la invitación para este día en su palabra es reconocer que hemos sido llamados por Dios con una misión especial. De él venimos, a él vamos.